Eva, ¿es cierto que Dios os ha prohibido comer del fruto de este árbol? Efectivamente ¿Por qué? Si comemos de esta fruta moriremos ¿Y Dios os dijo eso? ¿Sí? Mira, toma esta fruta ¿Qué te parece? La estás tocando Y no te has muerto Tienes razón No estoy muerta Come de ella Dale un mortisco No te morirás Corona Estudio presenta La tentación y la caída En línea con Oliver Coronado Este jueves 10 de febrero de 2022 A las 16 horas de Venezuela Comparte y estudia con nosotros Mi 30 de febrero de 2022 A cada episodio se jó Catalale Gracias por ver el video.